...fresco, noches de verano sin dormir, no estoy a contar, aquí es pa' vivir. Vente, vente conmigo a descubrir el paraíso, donde el destino desde siempre así lo quiso, donde el tiempo se detiene ante el reloj. Quiere, con todo el corazón puesto en la mano, y siente como sienta que el paisano que de Algaida se enamoró. Se enamoró, se enamoró. Aquí es pa' vivir, señores. Muchísimas gracias. ¡Vámonos! Bueno, después de esta pedazos de actuación, la verdad que poco más tengo que decir, pero, en definitiva, Villanueva de Algaida es un lugar para ser vivido y disfrutar todo el año, una experiencia única y auténtica que no te puedes perder. Es si eres amante de la cultura, de la tradición, de la gastronomía y el turismo rural. Te esperamos con los brazos abiertos. Villanueva de Algaida es pa' vivir. ¡Aplausos! Gracias.